Música Traemos una colección preciosa que es la Amazonía Colombiana, está inspirada en la Amazonía Colombiana. Nuestra diseñadora Patricia Costa ha tenido la oportunidad de trabajar con las indígenas de la Amazonía. Bueno, pues este pabellón siempre me ha gustado un montón. Pienso que las joyas demuestran muchísimo lo que es nuestro país y siempre ve uno cosas nuevas y ve propuestas nuevas. El año pasado vine como empezando con unas suculentas, este año hay otra clase de suculentas y con unos animalitos. Todo es trabajo a mano, en plata y con un proceso de oxidado. Me parece que cada vez está mejor, mejor la oferta, nuevas regiones. Además, una cosa que me ha impresionado mucho es la creatividad. Música Música Música